Estas son las tres noticias del ITM que debes conocer. El equipo de Bienestar Institucional estuvo presente el pasado miércoles 2 de agosto en las inducciones programadas por Sapiencia para darle la bienvenida a los estudiantes que estarán en Cata. Allí ellos pudieron conocer los programas y las actividades que Bienestar les ofrece para disfrutar. Dos, en el Campus La Floresta ha sido renovada la Sala 201 bajo la Estrategia de Gestión y Cuidado, una propuesta creada por los estudiantes. Este espacio será utilizado para sus prácticas y ha sido renovado con 12 equipos MAC, software para producción y postproducción audiovisual, 12 sillas nuevas y 7 escritorios totalmente nuevos. Tres, estuvimos presente en el Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas, donde profesionales, estudiantes y bibliotecarios generaron vínculos, diálogos y cooperaron al desarrollo y reconocimiento de las bibliotecas académicas para transformar comunidades. Este evento fue realizado por la Mesa de Bibliotecas de Institución de Educación Superior de Antioquia. Conoce más en nuestro boletín semanal es ViviTM, Vive de la U.